Música 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 Es, es, es súper cool, es súper cool, y o sea, o sea, dale like, o sea, dale like. No, no, quiero comentarles unas cosillas sobre el canal que, bueno, no sé, probablemente la mayor, eh, la mayor parte del, de lo que son mis instructores no sean costarricenses, pero, este, pero, ¿Cómo les explico? Voy a, tengo unos proyectos, bueno, no es un proyecto, así algo así, tengo uno planeado con unos compillas de YouTube, entre los cuales no me acuerdo los nombres de todos, creo que son 5 o 4, pero, creo que alguno le va a sobrar el nombre de GameStore, que ya había hablado de él, o por lo menos por Facebook, y de Bodius, BodiusD. Eh, tenemos que hacer, pues empezamos a hacer unas cosillas, y bueno, de pronto vamos a estar ahí listos para que, y ojalá que les guste un montón. Oh, ya me están disparando, me están cargando, buenísimo. Oh, tomen la gacha. Oh, qué bonito. Pero bueno, ese es el asunto, y bueno, yo, y aquí estamos en Sniperity, bueno, ya es pedón, va, se va a ver mejor que no va a ser el asunto. Y aquí, está vivo todavía. No, murió. Ok, objetivo número uno, reunirte con el contacto de la OSS para nuevas órdenes. Ok. Voy para allá. Amigo, amigo. Voy para allá. Nada más de la... Nada más de la primera pancantiradora es como la otra, ¿verdad? Eh, lo vi. Amigo, amigo. ¡BOOM! Uy, de mierda. Muy abajo, perdón. Ah, me está derrotando. Oh, ya me veo. Ya, pero... Muy bien. Espero que no estés escuchando doble el juego, porque no tengo audífonos, se me volvieron. De hecho, se me volvieron hablando con los maes. En una super... Es que piada que nos pegamos. O sea, somos super cool. Madre, que no sé hablar así, madre. Oh, Dios. Juntos y oh, Dios. A ver. Me va a salir un maquino. Hola a todos. ¡Oh, suave, 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 tranquilo, maquina! Puña, estoy muy acelerado. Toma, toma, toma. ¡Uy, no puedo creerlo que se me haya pegado así! Nice, nice, nice. Estoy tratando de mejorar mi comentario, chicos. Sosamente, tranquilidad. Madre, no se me va a tratar de... No. No se me va a tratar de... Está muy agitado, está muy agitado. Vamos a ver, controle, controle las nalgas, madre. Aprove la nalguilla. Bueno, nadie va a entender eso, nadie va a entender eso. Pero bueno. Pero lo tengo. ¡Opa! Madre, que se muera, madre. Que se muera, madre. ¿Qué? ¿Qué señor? Ya. ¿Dime de mi contacto? Madre huevón. Perdón, perdón, perdón. Qué chata. ¡Uy! Ya me va a matar, madre. Uy, solo me queda boda. Hola. ¡Oh! Mira que esa es toda la misión. ¿Buscas a alguien? ¿A qué buscas? Miguel Watch. Miguel Watch. Tengo munición de francotirador y víveres para ti. ¡Uy! Esto es lo que necesitaba. Estamos escasos. También tengo esto para ti. Está pasado en un Ayan ruso, pero los muchachos de Wandspoil lo han mejorado e instalado un nuevo visor. O sea, fuera de vida, ¿verdad? Todo ayuda. Sí, sí, sí. Me encanta. El juego con mejores expresiones físicas del PlayStation 2. ¿Dónde está? ¿Y el más alón? F para... F para manera impresionada y única presionada. F para... Déjame decir que el replay... Ahora será un buen momento para botar tus puestos. No me queda nada. Más las granadas. Ya te voy a botar más. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el 1. Ok, tengo su... ¡Wow! Tengo más... Mira. Por 6 tengo. Me gustó, me gustó. Voy a guardar. Listo. Subobjetivo A. Se ha visto tres francotiradores de élite de la NKVD. Ah, no, no era NKVD. De la NVDK. Es que yo estoy acostumbrado con el otro. Logras... Si logras eliminarles, ayudará enormemente al equipo de la OSS a abandonar la planta de aguas pesadas. Sus posiciones son las siguientes. El francotirador de élite 1 se encuentra en el parque Anderson al noroeste. El francotirador número 2 se encuentra en la Bulga Comón al sureste. Y el francotirador número 3 se encuentra en el antiguo cementerio Jacob al suroeste. Y el objetivo número 2 se abandona la zona por la estación de Northside y UBAN, por donde llegaste. Esta es una estrategia de alto riesgo, ya que la zona de aproximación de la UBAN está vigilada por una unidad del NKVD. Es la única opción. Desgraciadamente hemos recibido confirmación de que las demás rutas posibles están... Me equivoqué. Están... ¿Están qué? ¿Cómo veo? No puedo verlo. No puedo verlo. Bueno... No puedo verlo. Bueno, mmm cancha de cerrarse... ¡Maj! ¿Estás cojabiendas? ¿Estás cojabiendo? ¿Estás cojabiendo? ¡Maj! Me estoy hueviando y bien chuleando, muey. ¡Poco a mi! ¡No puedo verlo! ¿Qué es lo que pasa con el Hijo? ¿Qué es lo que pasa con el Hijo? Bueno... Yo camino, camino más rápido por favor, supuestamente, en el parque dijo, si, en el parque, que debe ser este, hay algo ahí que podré revisar, pero, mientras no me pongan el parque, en el parque, uuuh, ahí, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, ya estoy bien, creo, ¿dónde? en esta dirección, uuuh, uuuh, que me mata a mí, que cerca es tú, pam, pam, ok, me faltan dos, que hay aquí, pudieron lo hicieron ahí, buenas, buenas, tengo un minuto para hablar de la palabra del señor, ¿no? ¡Eh! Dios te bendiga, may, que bien, botiquín, uuuh, pa, 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 voy a ir al lugar, may, what the, équí oh man, qué puntería, me voy, me voy, me voy, no, me voy, mejor evito, mejor evito, mejor evito, mejor evito, mejor evito, evito los conflictos, y no al bullying Muy bien Ahí está el Franco Relájate las nalgas Salva, salva Ok, no entendí como lo maté, ni siquiera sangre salió por ahora Al menos que el tercero sea el más difícil, ya maté el chico Voy en orden, voy en orden Hola En lo que me tiras en cuenta de un antiguo cementerio Bueno, esto no es un cementerio ¡Má, esto es un cementerio! ¡Má! ¿Es en serio? ¿De verdad? ¡Má, es una mujer! ¿O es un mal muy gay? ¡Más homen, sí! ¡Más homen, sí, más! ¡Más homen, sí! ¡Pero para allá! ¡Para allá! Bueno, madre, cuando le dé la gana, siquiera vamos y tomamos un cafecito ahí, más ¡Má, es que por qué se esconde! Bueno, obviamente, porque no lo maten, pero ¡Má, eh! Como usted me pueda disparar desde ahí, no, yo lo pego Pues madre, si me pongo Y me van a dibujar Con fuego Hay un anuncio De la caja Ya listo, hermanos Dice salir ¡Má, madre! Que me hicimos corta Pero me gusta, me gusta ladro Yani ¡Márra OUg, ¡má! ¡Mál, calein! ¡Má, amas, vámonos! ¡Uhh! no, 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 no me mate, no me mate ¡Mai! ¡Oh! ¡Dios! Inventario No, no, esto es en la gente, me voy a gastar ¡Mai! Estuve a punto de morir ¡Mai! Pasa y pierdo la misión Y hubiera tenido que empezar a cargar desde... ¿A dónde está, Mai? ¿A dónde? ¡Mai! ¿Estoy aquí? ¡Ah, por aquí! ¡Ah! ¡Eh! Me salió bien No sé si no estuvo tan mal Vamos a darle... ¡Guarra! Nación completa Creo que aquí ya terminamos la vara de... Esto de... ¿Cómo se llama? De... Asalto a Northside Si lo voy a dar a continuar Ven, nombre de la misión Asalto a Northside, el nombre del jugador, bueno yo Esta es la misión Completados Punto de edificio Bueno, estoy... Uy, dificultad Si no hay traguita O sea, estaba en el lado Es verdad Jugar la siguiente misión ¿Qué va a ser? La tecnología Las comunicaciones, tío Bueno Esta va... Esta es... Dice objetivo número uno ¿Cómo puedes ver? Bueno, no, los objetivos los voy a leer En el próximo... Eh... Una cosa... Es correcta En el próximo episodio Capítulo Edición Video De... Sniper Elite ¿Qué va a ser? La número... 20 Ya casi estamos terminando el jueguillo Y... Bueno Nadie me ha preguntado Pero voy a jugar el Sniper Elite V2 Porque me gusta mucho este juego Y... Bueno Móvete con precaución Hay patrines en el video Y ya está Ok Yo espero que les haya gustado un montón Si les gustó pues Ahí saben ya El botón El botón bonito El botón verde Y si no también Un comentario positivo Ayuda demasiado Esperen Las... Nuevas cosas que vienen En el canal Van a leer Un nuevo video Nuevas Bueno Nuevos Game Clues Cooperativos Como otras Me estaba diciendo al principio Bueno Espero que les haya gustado un montón Y yo no Hasta luego